¡Suscríbete al canal! Así que pues rápidamente lo agarré Y bueno, esos son los dos diferentes que vienen en esos Pero este no lo tenían, tenían solamente a Héctor Solo tenían a Miguel, pero bueno, me lo traje Y dice aquí que es articulado Y este me costó... Tenían un descuento porque ya por lo mismo que ya van a cerrar el Toys R Us Entonces ya con impuestos, ya con esas me salieron, me salió creo que en 10 dólares, ¿sí? Pero sí, entonces bueno, vamos a estarlo abriendo Y pues vamos a hacerle una habitación Vean, aquí lo tenemos ya Y bueno, esto lo voy a guardar A lo mejor no sirve para la casita, así que estos pedazos los voy a guardar Bueno, aquí lo tenemos ¡Oh my gosh! Me encanta Está súper bonito Vean, es articulado de los brazos De las piernas De las rodillas ¡Wow! Está increíble Las manos ¡Ah! Las manos también, vean Las manos también se le mueven Los brazos así O sea, está completamente articulado Está genial este Puede hacer como que diferentes movimientos Está súper padre La cabeza, a ver Ah sí, la cabeza también Está bastante dura No sé si porque lo acabo de abrir O realmente se va a quedar así Pero su cabeza es bastante dura Pero sí se puede voltear Entonces bueno Está muy padre Me encanta Y bueno, viene con sus botas en café Viene con el pantalón de mezclilla Con su chamarra roja Que es la que trae la mayoría de la película Y viene pintado de la cara Así con tema Sí, como 7 pulgadas y media ¿En centímetros cuánto sería? No sé Como 19 centímetros Próximamente Y viene con su guitarra Viene con su guitarra Está muy padre la guitarra Wow, está genial Vamos a ver si la puede tener No sé si la puede tener Está muy padre Porque sí puede tener su propia guitarra Bueno, aquí tenemos a Miguel Estoy fascinada con ese muñeco Tenía que tenerlo Tenía que tenerlo Me hubiera gustado encontrar a Héctor también Pero no lo encontré Así que bueno Estoy contenta de tenerlo a él Así que bueno ¿Qué les parece si le hacemos una habitación? Bueno, para esto voy a estar ocupando Una caja O bueno, en este caso Media caja realmente De lo que viene siendo Una caja de 12 por 12 Y bueno Voy a estar cortando Lo que viene siendo Estas dos partes Para tener más Este cuadro Este cuadro Y para la parte de abajo Simplemente voy a cortar este Lo voy a pegar así Y así tenemos Tres pedazos Después de hacer esto Voy a estar decorando con papel Y todo lo voy a estar haciendo Ayudándome con cinta Y con pegamento de barra Así que pues Hagamos eso Y listo Así va a quedar Muy bueno Para la cama Aquí tengo a Miguel Porque lo voy a medir Quiero que me sobra un poquito De los dos lados Y bueno Para él Voy a estar Y ya tengo aquí mi marquita Y acá de este lado Entonces bueno Como verán Va a ser 9 pulgadas de largo Y 3 y media de ancho Para que quede un espacio de los lados Y un espacio de arriba hacia abajo Así que bueno 9 por 3 y medio Y vamos a cortar este cuadro Listo Y bueno Ya tengo aquí esta parte Que es donde cabe Miguel perfectamente Bueno ahora Y bueno Agarré también Otro pedazo Del mismo ancho Que va a ser la parte del respaldo Así que necesito que me sobre Como Sobre Si me metí una pulgada hacia abajo Y una pulgada y media hacia arriba Así que bueno Ya tengo este Ahora Utilizando esto Voy a estar haciendo el respaldo Para aprovechar esto Así que bueno Voy a estar cortando esta parte La voy a pegar En cartón de este Y simplemente voy a cortar la forma Para que este sea el respaldo Y lo voy a cortar por aquí así Para que alcance a Ser a lo ancho de la cama Ok Bueno ya lo tengo así Y va a ser a este ancho Entonces bueno Voy a estar cortando esto así Voy a marcar Voy a cortar este cuadro Y pero voy a dejar Un pedazo Que sobre Porque para la parte de abajo Necesito que tenga Un espacio la cama Para que sea para el piso Entonces bueno Voy a dejar como una pulgada y media Aproximadamente Si una pulgada y media Así Porque esto va a ser Lo que es la parte de abajo De la cama Entonces bueno Necesito que sea así Así que voy a cortar todo esto Así Y ahora esta parte de arriba La voy a forrar en rojo Y esta parte de abajo La voy a dejar así Plana Porque eso va a ser Lo que es la parte de abajo De la cama Así que Esto lo vamos a cubrir en rojo Listo Ahora voy a recortar eso Y simplemente lo voy a pegar Aquí Así Bueno para la parte del respaldo Voy a estar utilizando De este Y voy a estar utilizando De este rojo También voy a forrar con este Y voy a pegar esto así Y después voy a poner El listón En la parte de abajo En la parte de arriba Igual aquí Y en la parte de abajo Y en la parte de arriba Así Y nada más voy a cortar Aquí No le voy a dar Con tu vuelta completa Simplemente voy a cortar Aquí en las orillas Listo Y bueno Así nos queda Entonces bueno Esto va a ir nada más Pegado así Y con el respaldo Acá Así que bueno Esto simplemente Lo voy a pegar Con el silicón caliente Una cama perfecta Para Miguel Y vean Esta Cabe Perfectamente bien Entonces bueno Agarré un Nada más Una esponja Y bueno Al tamaño De lo que es la cama Y voy a estar agarrando Un fieltro Y simplemente La voy a estar Forrando Toda de este color Es un color naranja Porque la tela Que voy a estar Utilizando Para su Sabana Va a ser esta Que viene siendo Así como con Es que los colores Así que se utilizan Como típicos De día de muertos Pero este es como De música Porque ven que a Miguel Le gusta la música Voy a usar estos Y para la parte de arriba Voy a simplemente Usar un poquito de blanco Para que aparente Como que es La Lo que es Una sabana Entonces Ya Es nada más Lo voy a pegar Esto aquí Doblamos Y ya va a quedar así Entonces bueno Vamos a hacer eso Y bueno De la misma manera Vamos a hacer Unas almohaditas La caja esta La voy a reciclar Así que bueno Voy a estar cortando Estos lados Este lado Y este lado Para que sean La orilla De mi repisa Y ya lo más Lo de voy a estar Corrando Este yo Quede negro Así que bueno Vamos a hacer eso Como verán Ya corté Las dos orillas Los dos lados Para que me quedaran Exactamente iguales Y esos eran los lados Así que bueno Ya tengo esas partes Y bueno Como verán Agarré el sobrante De la caja Que había utilizado Y bueno Agarré esta parte Con una de las partes Está bien Nada más copamos una Y bueno Lo que hice Fue que simplemente La doblé A que fuera En forma Como de un De un ataúd Entonces bueno Lo hice así Entonces como verán Ahí está Formándose ya Y bueno Voy a doblar Esta parte Entonces si Si ven Ahí ya se está Como que formando Un ataúd De esa manera Entonces bueno Voy a estar Nada más cortando Así Y luego ya tenemos Acá la otra parte Para el otro lado Y nada más Vamos a pegar Pero si Esto nada más Fue así derecho Y luego doblé La misma caja Se va quebrando Porque si ven Tienen estas cositas Se va quebrando Moldeando Como la quieran Bueno aquí Tengo esta parte Para acá Para acá Y acá va a terminar La toad Que esto ya cortándolo Lo voy a pegar Yo creo que de aquí Y ya tenemos La parte de acá Así que bueno Vamos a hacer eso Simplemente Voy a marcar todo Así Vienen siendo Una pulgada y media Entonces voy a ocupar Otro más Voy a marcar aquí Y voy a marcar Aquí Así Y voy a estar cortando Estas dos partes Y bueno aquí tengo ya Las dos partes Y bueno esto Como les digo Va a ir así Entonces bueno Esto como ya tengo El otro lado Ahora lo único que voy a hacer Es que voy a cortar aquí Porque esto No lo necesito Así que voy a dejar Esta parte Y voy a cortar Aquí Y esto Lo voy a pegar Aquí Listo Y bueno ya tenemos Así esa parte Entonces bueno ya Formamos así Lo que viene siendo El ataúd Y ahora vamos a Poner una parte Aquí abajo Nada más Nos vamos a guiar así Y aquí vamos a poner Un cuadrito Y bueno yo creo que Con uno de estos Está bien Así que vamos a pegar Aquí abajo Y cortamos el exceso Listo Y bueno así Nos va a quedar Entonces bueno Esto igual lo vamos a pegar Así que no importa Se nos dobla Porque está así Pero lo importante Es que ya tenemos Esta parte Y ahora simplemente Cortamos aquí Listo Y ahora vamos a agarrar Uno de los sobrantes Lo vamos a estar pegando De esta manera Formando lo que queramos Y lo vamos a pegar así Y luego ya vamos a recortar alrededor Y bueno ya que lo tenemos Así de la manera Que lo queremos Entonces vamos a esperar A que seque Y vamos a cortar Toda la orilla Todo el exceso Y listo Bueno así nos va a quedar Y ahora voy a estar agarrando Mi pintura de acrílico En negro Y simplemente Lo voy a estar pintando Todo color negro Toda absolutamente negra Vamos a pintarlo De afuera igual Y la dejamos secando Listo Y vean Ya salgo Va a quedar así La parte de atrás Igual se puede pintar Yo no la pinté Porque en realidad Eso va a quedar para la pared Pero eso bueno Ya es opcional Como quieren hacerlo Voy a agarrar Tres cuadritos Y nada más midiendo Voy a ir cortando Vean Y ya van a quedar así Entonces bueno Aquí tengo ya Tres Entonces van a ir Así Y ya nada más Los voy a decorar Y bueno para estos No los quise pintar Porque tengo esta cinta Y bueno simplemente Los voy a estar Cubriendo en esta cinta Y ya los podemos poner Así que bueno Vamos a hacer eso Se va a quedar Ya todo cubierto Entonces bueno Vamos a hacer los demás Y los ponemos a un lado Para continuar Ahora vamos a estar Decorando esto Y como les había comentado Antes voy a estar Utilizando estas Para los lados Las orillitas Como son blancas Simplemente voy a pintarle Las orillitas estas Con un marcador Nada más para que no se vea Este blanco Porque al ponerlo Si alcanzan a ver Se ve un pedacito blanco Entonces para evitar eso Simplemente voy a pintar Con negro Y eso Ya ayuda Para que no se vea tanto Entonces bueno Voy a hacer eso Y voy a estar Simplemente Cortando A que llegue Aquí Nada más Hasta esta esquina Y voy a cortar Y ya queda Esto así Dos lados Ahora lo único Que voy a hacer Es que voy a estarlos Pegando En esta parte Voy a hacer eso Ayudándome De mi Pegamento De barra Y un poquito También De lo que viene siendo Mi pegamento caliente A lo mejor No más en esa esquina Nada más Para ayudar a sellar Y bueno Va a quedar Así Y listo Así va a quedar Y bueno Ya que tenemos eso Tengo estas Calaveritas Que En otro video Ya vieron Como las hice Nada más Son papeles Pintados con marcador Y bueno Estas las voy a estar Pegando En variedad De lugares En esta caja Así nada más Como decoración Así que bueno Voy a hacer eso Y eso nada más Lo voy a hacer Con mi pegamento Este Y da Así va a quedar Y bueno Ahora ya nada más Vamos a agarrar Nuestras repisitas Estas las pueden pegar Yo en este caso No las voy a pegar Porque Como va hacia abajo No se van a caer Entonces simplemente Las voy a poner así Y va a ser más fácil De guardarlas Ya que Si las quiero quitar Nada más las saco Y puedo aquí mismo Meterlas Y meter otras cosas Para guardarlo Cuando no las estoy usando Así que Bueno Así queda Creo que queda Muy bonita Y ya tenemos Una repisita Para poner cosas Ok Y le vamos a estar Haciendo una mesita Para la habitación Que la voy a estar Haciendo Así sencilla Nada más Van a ser Tres cartoncitos Uno Lo hice De cinco Por dos y medio Y estos De los lados Van a ser Cuatro Por uno y medio Entonces bueno Tenemos dos de estos Uno de estos Vamos a cubrirlos Y después Vamos a estarlos Pegando Nada más así Muy fácil Nada más Forrados Y pegados De estos lados Y ya Quedemos una mesita Listo Listo Aquí las tenemos Ya Y bueno Decidí Pegar con esto En vez de con papel Para que combine Con la repisa Que hice Entonces bueno Lo único que voy a hacer Es que voy a estar Pegándolas De aquí Y eso lo voy a hacer Con mi Pegamento caliente Y nada más De estas partes Para que quede así Muy fácil Y queda súper bonita Ok Y voy a hacer Formando una mesita Y bueno Para la mesita Voy a ocupar Cuatro pedazos O bueno Cinco Pero les voy a mostrar Estos primero Van a ser Necesitamos Dos Que sean de Tres pulgadas Por dos pulgadas Y Para los lados Porque vamos a estar Formando como un cuadrito Un cubito Vamos a ocupar Para los lados Van a ser Dos de dos por uno Así que bueno Vamos a forrarlos Y los vamos a pegar En forma De un Cuadro Va a quedar Literalmente Como si fuera Una cajita Y bueno Ahora Voy a agarrar Un pedacito De Igual cartulina Del mismo largo Que cubra La parte de arriba Y voy a agarrar Una esponja De la misma manera Del mismo tamaño Lo que voy a hacer Es que los voy a cubrir Así Y lo voy a pegar Aquí Listo Y así ya tenemos Esto Y bueno Ya tiene para sentarse Aquí Miguel Y bueno Este Cuando no se esté usando Se puede meter Y guardar Acá abajo Y tiene su colchoncito Para que esté cómodo Bueno Con los dibujos Estos de la caja Simplemente voy a estar Haciendo unos Tipo cuadritos Así que voy a cortar Eso y voy a hacer Un cuadrito Así Y voy a poner En la parte de atrás Voy a pegar Esto para que se pueda Parar Listo Así de fácil Y ya se puede parar Veladoras Así que bueno Voy a estar agarrando Una tirita de esos De esos palitos Y nada más Y nada más corté Tres Pueden cortar Los que quieran Yo en este caso Corte tres Los voy a estar Pintando Con marcador Los voy a pintar verdes Pueden ser blancos De color que quieran Y voy a hacer Como un platito Entonces bueno Con foamy Y lo voy a pegar En este cartón blanco Para que esté más grueso Entonces bueno Vamos a hacer eso Listo Bueno aquí tengo ya El platito Aquí tengo ya Estos Ahora con estos Que vienen siendo Unas hojitas Que tengo Rojas Y Rojas y amarillas Voy a estarlas Pegando Para que dé La apariencia Como que es lumbre Entonces bueno Van a quedar así Las voy a pegar Y luego las voy a cortar Para que me quede Nada más El piquito De encima Así Para que me quede Nada más así Unos piquitos Y bueno Ahora esto Lo voy a estar pegando Encima de esto De esta manera Así Y bueno Estos los voy a estar Pegando así Igual Con Pegamento de este Así Y bueno Voy a Ponerle A estos así Para que parezca Como que si fuera Cera Así De la misma De la misma manera Que hice Esta mesita Voy a hacer Otra De la misma manera Solo que va a ser Un poquito más chiquita Y la voy a cubrir En otro tipo de papel Así que bueno Hagamos eso Pero es el mismo procedimiento Así Y bueno Esto sería No importa Porque eso Lo voy a estar cubriendo Ahorita Ya cuando decoremos Así que bueno Pero si Otra mesita Y hice el mismo procedimiento Que con la otra Y listo Vean Ya tenemos aquí Lo que es la mesita De la prenda Tenemos con papel picado Sus veladoras Una fotografía Flores Y un poco de comida Esta no va a ser cerrada Entonces Lo único que hice Fue En este mismo cartón Formé Un cuadro Con tela Agarré Un cuadro Y un cuadro largo Lo pegué así Y voy a estar pegando De esto aquí Para que dé la apariencia Más como de una cortina Así que bueno Voy a estar pegando eso Y lo voy a pegar aquí Para que dé la apariencia Como que es una ventana cerrada No sé si va a quedar la habitación A mí la verdad Me gustó muchísimo Creo que quedó Súper bonita Esa habitación Puede servir Como les digo Para En este caso Yo la hice para Miguel de Coco Pero puede servir Para Esquelita Calavera También Creo que Estaría perfecta Para ella Lo único que La cama Obviamente Pues tendría que ser Un poquito más grande Pero fuera de eso Esta habitación Funciona para cualquiera De los dos personajes O inclusive Para cualquier muñeca Podemos jugar A que a nuestras muñecas Les gusta Este tipo de cosas Así como a mí Y pues Quedaría perfecto Pero déjenme saber En los comentarios Que les pareció A mí me gustó muchísimo Creo que a Miguel Le gustó muchísimo También vean eso Está súper feliz Tocando su guitarra Ahí en su banquita Pero bueno Cuídense mucho Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Chau